La televisión chiquita, la pantallita, la pantallita, se ve mejor que la tele grande de tu hermano, ¿no viste? ¿Cuál? La tele que se pone ahí, ¿viste que se ve la cara? Las caras gordas, las piernas gordas, se ve todo. Y yo veo mejor acá, en mi televisión chiquita veo mejor que él. Rojo, paso rojo, a todos los brazos y a todos los brazos, el centro del rojo que viene, estaba girando.